Música ¡Gracias! Ayer vio un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vio un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre mirando, los ciegos siguen sin ver, cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. ¡Gracias! 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 No sé si se habla un poco de este telán. Pero hay otra vez que lo hacen. ¡Gracias! Si no trabajo y sin trabajo me mata. ¡Siempre me matan, me matan! ¡Ayer vio un niño jugando! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ayer vio un niño jugando! ¡Ayer vio un niño jugando! Los niños que se parecen a los hombres trabajan Los niños que se parecen a los hombres trabajan De todas formas, este hombre no tiene previsto venir para acá Que decidan cuando crezcan Que los hombres no son niños Que no lo son Que no lo son Que no lo son Me matan si no trabajo Y sin trabajo me pagan Me matan si no trabajo Y sin trabajo me pagan Siempre me matan Siempre me matan Yo no quiero la patria dividida Ni por siete cuchillos de sangrar Quiero la luz de Chile en al volar Sobre la nueva casa construida Yo no quiero la patria dividida Ni por siete cuchillos de sangrar Yo no quiero la patria dividida Cabemos todos en la tierra mía Y que los que se creen prisioneros Se vayan lejos con su melodía Siempre los ricos fueron extranjeros Que se vayan a Miami con sus días Yo no quiero la patria dividida Se vayan lejos con su melodía Yo no quiero la patria dividida Cabemos todos en la tierra mía Yo me quedo a cantar Yo no quiero la patria dividida Yo no quiero la patria dividida